Yo era tan negativa que cada vez que mi hijo jugaba un partido estaba segura que iba a perder. No lo va a meter. Mi portero se lo va a parar. Seguro que lo para. Hasta que conocí al maestro. Él me enseñó a estar siempre positiva y a tomar más leche. Además, aprendí que la leche ayuda a recuperar los músculos después del ejercicio. Vamos, vamos. Ten una vida más positiva y toma más leche. ¡Gracias!